es facultativo para los emigrantes. En este sentido, como institucionalidad, como representante del gobierno ecuatoriano, a nombre de todos, quiero expresar mi más profundo orgullo y también mi más grande felicitación a toda la población ecuatoriana en la diáspora. Es por esto que aquí no podemos hablar de falta de previsión, no podemos hablar de nada en ese sentido, sino lo que tenemos que hablar es de un entusiasmo multitudinario, nunca antes visto, nunca antes visto por participar en la toma de decisiones de la vida pública del país. Recuerden que estamos a 9.000 kilómetros de distancia, recuerden que la población ecuatoriana está diseminada en diferentes espacios aquí en España y sin embargo hemos tenido esa presencia multitudinaria. Hubiéramos querido que desde el principio esté así, esté fuerte, tan fuerte como está casi al final, pero en todo caso nosotros nos sentimos muy contentos, muy motivados, muy alegres por ese espíritu cívico de la ciudadanía ecuatoriana manifestada en este día de votaciones. Queremos destacar que estas votaciones generales Ecuador 2013 rebasaron todas las previsiones de asistencia, lo que celebramos en gran manera, ya que esto refrenda la voluntad de los ecuatorianos en el exterior por sentirse representados por quienes eligieron en las urnas. Eva nos tiene comentarios. Efectivamente, ahora nos encontramos con el consul general del Ecuador en Madrid, aquí con el señor Mateos. Bueno, ¿qué resultados nos puede adelantar? El primer resultado es el éxito de esta jornada, donde el número de ciudadanos de primeras horas de la mañana se acercó por miles. A las 7 ingresó el primer grupo de ciudadanos, con ellos se entonaron las notas del himno nacional y se dio por inaugurado las elecciones generales 2013 en este recinto electoral y ya a las 8 de la mañana se contaban cerca de 1.500 ciudadanos que habían ingresado al recinto. A lo largo de la jornada ese número fue multiplicándose y los últimos números dicen que a la sala han ingresado alrededor de 27.000 ciudadanos. Ese es el gran éxito de esta jornada. Muy bien, ¿y nos podría comentar cuál es su valoración del día de hoy? Los miembros de mesa han tenido una dura tarea. Es de agradecer la tarea que todavía tienen por delante, que es escrutar los resultados individuales de cada una de sus mesas. El público pacientemente ha llegado a las filas, no ha habido inconvenientes dentro de la sala. La ley faculta a los coordinadores permitir el voto dentro del recinto electoral, aún cuando a las 5 de la tarde se hubieran cerrado las puertas, y es lo que ha sucedido en Madrid, cuando una hora más tarde todavía están terminando de votar los ciudadanos que habían ingresado por miles las últimas horas de la tarde de hoy. Muy bien, y por último nos gustaría saber si se sabe a qué hora aproximadamente se conocerá el resultado de los votos de hoy. No existen resultados de los votos de hoy. Esa es una tarea que corresponde al Consejo Nacional Electoral en Ecuador. La responsabilidad de los coordinadores es escanear todas las actas públicas. Y eso lo hacemos, en primer lugar, dependiendo de la rapidez con que las juntas receptoras del voto terminen su trabajo. Cuando en Ecuador sean las 5 de la tarde y en España las 11 de la noche, las mesas estarían en la posibilidad de entregar copias de las actas públicas a los diferentes delegados políticos que lo requirieran. Y a partir de ese momento, si todas las mesas han sido escrutadas, los coordinadores están en la obligación de escanear esos resultados individuales de mesa. Pero es el Consejo Nacional Electoral en Ecuador la institución que tiene la potestad de escrutar globalmente esos resultados. Bueno, pues y finalmente, de los 44.814 ciudadanos empadronados en Madrid, queremos decirle que 12.429, es decir, el 75.34%, se pronunciaron para presidente por Rafael Correa de Alianza País, en un total de 16.514 votos que hacen el 37%. Y así es, para asambleístas por Europa, Asia y Oceanía, los votos totales son con un conteo del 37%, 16.514 votantes en los votos, conteo rápido. Dora Aguirre tiene un total de 7.438 votos, un 45.6%. Esteban Melo tiene un total de 5.004 votos, con un 30.28%. Esto hay que recalcar que son el conteo rápido aquí en la Comunidad de Madrid. Pues bien, amigos, queremos decirles también que esta voluntad de los ecuatorianos en el exterior no hace más que convalidar esa convicción por seguir siendo parte de ese país que avance hacia el futuro con una visión de esperanza en sus mandatarios, más allá de los problemas que puedan surgir en el ejercicio de sus funciones. Esa fuerza social y económica que representamos los ecuatorianos en el exterior sigue presente en los diferentes ámbitos de nuestro país. El amor por nuestra cultura y por nuestra familia al otro lado del océano no nos hace desarraigarnos a pesar de convivir en esta sociedad que nos acoge y nos brinda su sociedad de bienestar. Esa sociedad de bienestar que deseamos para nuestro país, Ecuador. Pues, refrendo tus palabras, Víctor, y hasta la próxima, amigos televidentes. Espero que esta información haya sido de mucha importancia para todos ustedes y los espero en otra ocasión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!